No, tenía compromisos en Santiago, además a mí no se me había notificado y para cubrir cualquier duda al tribunal, le había notificado yo al tribunal una instancia donde explicaba la razón y los motivos por qué no podía venir ese día. Primero es un supuesto anticipo de prueba, porque todavía tendría el tribunal que valorar si en realidad se cumple con lo establecido en el 287 para que pueda ser un anticipo de prueba. Eso en ese momento, el tribunal cuando yo haga los pedimentos del lugar verificará la situación. El código no habla de un peligro para una persona, el código habla de criminalidad organizada y que en base a esa criminalidad organizada pudiera dar el testigo presentar algún problema. En este caso no hay criminalidad organizada, a menos que Marlon y Marley se consideren en este país una criminalidad organizada. No, 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 es un pedimento, inclusive te voy a decir un pedimento que va más allá de cualquier tipo de racionalidad en virtud de que se le está pidiendo a un imputado que asuma un abogado que no quiere o no tenía o no tiene potestad para eso. En ese sentido se burlaría su derecho de defensa, una defensa adecuada, una defensa que se ha ido realizando durante todo el proceso. Bueno, la fiscalía dice que hay asesinato. Yo sigo existiendo. Lo único que hay ahí es un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. Eso es lo único que hay. Por eso todo este aboroto, queriendo poner al boli y decir cosas que no hay o meter presión con el hermano de Marlin para forzar situaciones que en realidad no hay. Ellos lo que tienen que buscar es el aborto. Y te voy a dar una primicia. Ya a la fiscalía se les solicitó que se nos entregaran unas pruebas que ellos tienen en su mano o que ellos tienen que realizar. Yo estoy a la espera de la respuesta de la fiscalía en cuanto a ese pedimento que yo hice que son únicas y exclusivamente, y lo voy a dar por adelanto, una solicitud que se le hizo al Ministerio Público para la entrega de las conversaciones por WhatsApp de mi imputado con la auxquiza. Y además de eso, de todo su WhatsApp, no solamente con ella, sino de todo su WhatsApp y de la llamada telefónica que él recibió durante todo el proceso que fue a partir de antes y después de la muerte de la auxquiza. Bueno, la prueba básica es con quien él habló antes y después de la muerte de la auxquiza. ¿Qué usted quiere decir con eso, licenciado? Que se van a salir a relucir ciertas cuestiones que en su momento, si se nos entregan esa prueba, por la buena vía, si no tendremos que acudir a la instancia judicial, ustedes podrán verificar en su momento, principalmente las conversaciones de WhatsApp. Y se lo dejo ahí.